Te sacarán del programa del bienestar adultos mayores y te van a suspender los pagos si tienes problemas al realizar estas actividades. Le voy a brindar cuáles son los motivos en las nuevas reglas de operación para que no salga mañana con que Robert me quitaron mi apoyo y no sé por qué. Y a la media hora cuando le investiguen, usted cayó en un error y no solo en uno, en dos, en tres, hasta quién sabe cuántos errores y por eso le quitaron su tarjeta o le cancelaron sus depósitos. Póngame mucha atención, le invito a que me regale un like, para mí es muy importante, es muy, muy, muy importante porque con esto me doy cuenta que la información que yo le estoy proporcionando es de su agrado. Aprietele a la manita arriba, al pulgar, al me gusta, ayúdeme, ahora sí que écheme una manita, no sea mala gente. En las reglas de operación de la pensión del bienestar para adultos mayores dos mil veintidós, existen varias causas por la que los beneficiarios pueden perder este beneficio. Varios por ahí me dicen, no es cierto, Robert, eres chismoso. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que bajo ninguna circunstancia me tienen que quitar el apoyo. Ojo, una cosa es lo que dice el presidente, que es correcto. Yo no te estoy diciendo que sea incorrecto, pero cuando tú la tienes y cometes ciertos errores, ciertos problemas, te la van a quitar. No hay vuelta de hoja, ¿sale? ¿Por qué? Mucho ojo, ya fuiste por tu pluma y tu cuaderno. Ahora sí, vamos a empezar con la noticia. La pensión de los adultos mayores de sesenta y cinco y más, y aplica también a las personas con discapacidad, es un programa universal. Es decir, todos los adultos pueden recibirla de sesenta y cinco años recién cumplidos. Hablando de sesenta y cinco años, ya Manuel Huerta, perdón, Huacho Díaz Mena, dio a conocer que llueve, truene o relampaguee. El próximo registro será en el mes de diciembre para los que cumplieron sesenta y cinco años en el mes de noviembre y los van a cumplir en diciembre. Sí, solo deben registrarse en el programa para ser beneficiarios y poder obtener en dos mil veintitrés cuatro mil ochocientos pesos del apoyo para sesenta y cinco y más adultos mayores. Sin embargo, los beneficiarios deben cubrir una serie de reglas para no causar una baja definitiva en el padrón de dicho programa social. Mucho ojo al respecto, las reglas de operación del programa social pensión del bienestar para adultos mayores señala lo siguiente. Número uno, baja definitiva del padrón de beneficiarios. Esto es lo que usted tiene que hacer para que lo den de baja definitiva y no pueda cobrar su próxima pensión en dos mil veintitrés de cuatro mil ochocientos pesos. Ojo, se dará de baja definitiva en los casos número uno, cuando se notifique el fallecimiento de la persona derecho habiente por parte de la delegación de programas para el desarrollo, registro civil, autoridad local o por la persona adulta auxiliar con el documento correspondiente. En este caso, la de defunción, el acta de defunción, ¿sale? ¿Por qué? Porque varios están cobrando con la tarjeta del adulto que ya falleció y la gente lo sigue haciendo, ¿sale? Yo lo veo en los comentarios, en serio, que la gente ya el señor está descansando en el cielo, la señora está descansando y no todavía el hijo, la hija, el nieto, la nieta, yo lo desconozco que parte de la familia sea, pero todavía siguen sacando el dinero, ¿sale? Que no te caiga de extraño que en ese punto número uno, un día quieras tramitar tu apoyo de marcha y no te lo den. ¿Ya viste cuándo te dan el apoyo de marcha y cuánto es el monto? Es que no estás suscrito al canal, ¿sí? Cuando el adulto mayor fallece, usted como auxiliar puede tramitar el apoyo de marcha. Pues póngase vivo, aquí le estamos diciendo paso a paso, solo le invito a que se suscriba, es gratis, apriétale a las letras blancas y le sale una campanita, póngale donde dice todas. Número dos, ojo, cuando la persona derechohabiente se encuentre durante dos bimestres consecutivos en suspensión de la pensión, ¿qué quiere decir? Que en dos meses usted no vaya a retirar su dinero, llegó el bimestre enero, febrero y usted no fue a recoger su dinero, llegó el bimestre marzo, abril y usted no fue a retirar el dinero, en automático cancelación.